Bueno gente, segunda parte de vídeo de noticias de hoy. En el episodio anterior vimos todas las nuevas cartas Evil Eyes que han salido y ahora vamos a ver esta que se llama, a ver, en japonés se llama Mugenkyo Riverstorm y en TCG Infinite Ignition Riverstorm, ¿vale? Es un monstruo de efecto Exis, de tipo máquina, atributo tierra, rango 5, por culo traigo. Ataque 2500, defensa 500, los materiales son dos monstruos de nivel 5, por culo traigo. A ver, solo puedes utilizar el primer y tercer efecto de una carta con este nombre una vez por turno cada uno, ¿vale? A ver, primer efecto. Puedes desacoplar un material Exis desde esta carta. Eliges si añadir un monstruo de tipo máquina y atributo tierra de tu deck a tu mano o mandar un monstruo de tipo máquina y atributo tierra de tu deck al cementerio. Perfecto, pues ala, eliges cualquiera de esos dos y genial por mí. Según efecto, cuando esta carta destruye un monstruo de tu deserio en batalla, puedes acoplar ese monstruo a esta carta como un material Exis. Guay. Tercero, si esta carta está en el cementerio, puedes tributar un monstruo de enlace de tipo máquina. Invoca de modo especial esta carta en modo de defensa. Bueno, el modo de defensa es un poco jodido porque solo tiene 500 puntos, jeje. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Oye. Siguiente. Anda que si te dejara añadir el monstruo de enlace tributado como material, eso ya molaría más. Siguiente. Uh, qué rica, ¿no? Madre mía, qué linda. A ver. A ver. Se llama Witchcraft Shmita. En fin. Monstro de defecto de tipo lanzador de conjuros de atributo fuego nivel 4, 1800 puntos de ataque y 600 puntos de defensa. Solo puedes usar el primer y segundo defecto de una carta con este número una vez por turno cada uno. A ver. Primero. Durante la main phase de cualquier jugador puedes tributar esta carta. Entonces descarta una carta mágica de tu mano. Invoca de modo especial un monstruo Witchcraft desde tu deck, excepto Witchcraft Shmita. Vale. Next. A ver. Segundo defecto. Puedes desterrar esta carta desde tu cementerio. Envía una carta Witchcraft de tu deck al cementerio, excepto Witchcraft Shmita. Muy bien. Pues perfecto. Next. A ver. Aquí tenemos la siguiente. Parece que estas son muchas, son más cartas para este arquetipo nuevo. A ver. Mugen Kiddo Goliath. Infinite Ignition Goliath. Vale. Monstro de efecto de enlace de tipo máquina. Atributo tierra. Rating 1. 1000 puntos de ataque y la única flecha que tiene está abajo a la derecha. Los materiales son un monstruo. Infinite Ignition, excepto uno de enlace. Muy bien. Solo puedes usar el primer efecto de una carta con este nombre una vez por turno. A ver. Si esta carta es mandada del campo al cementerio, puedes seleccionar un monstruo Exis que controles. Acopla esta carta a ese monstruo como material Exis. Oh yeah. Un monstruo de enlace acoplado a un monstruo Exis. Toma ya. Que guapo. Segundo. Mientras esta carta esté acoplada como material, un monstruo Exis, cuyo tipo original sea máquina, gana el siguiente efecto. Esta carta no puede ser destruida por efectos. Nada mal. Ojo, con los tuyos tampoco. Es decir, que si tiras un agujero oscuro, destruyes todos los bichos menos este. Bueno, menos el que esté... Menos el Exis que esté acoplado de esta carta. En fin. Next. Uh, mira. Vamos con péndulos. Ya pensaba que Konami se había olvidado de ellos. A ver. Este se llama... La madre que lo parió. Sosemado Endimion. Bueno, Endimion de Founding Master Magia. Monstruo de efecto de péndulo de tipo lanzador de conjuros. Atributo oscuridad. Nivel 8. 2.800 puntos de ataque. 1.700 puntos de defensa. Escala de péndulo 8. Vale, vamos primero con el efecto de péndulo. Solo puedes utilizar el efecto de péndulo de una carta con este nombre una vez por turno. A ver. Puedes remover 6 contadores mágicos de tu campo. Invoca de modo especial esta carta desde tu zona de péndulo. Entonces, destruye cartas en el campo hasta el número de cartas que controles que tengas colocados contadores mágicos. Y por cada carta destruida coloca un contador mágico en esta carta. Vale. Lo he dicho bien. A ver. Entonces, destruye cartas en el campo hasta el número de cartas que controles. Que... Ah, vale, vale, vale. Entonces, destruye cartas en el campo hasta el número de cartas que controles que puedas colocar contadores mágicos en ellas. Y por cada carta destruida coloca un contador mágico en esta carta. Vale, vale. Ahora se lo dije bien. A ver. Efectos de monstruo. Una vez por turno, cuando el efecto de una magia o trampa es activado, puedes devolver una carta que... Una carta que tenga contadores mágicos colocados a la mano. Entonces, niega la activación y si lo haces, destruye esa carta. Perfecto. Entonces, coloca los contadores mágicos que esa carta tuviera en esta carta. Vale. Pues mira, por ejemplo, tienes a este monstruo y tienes, yo que sé, la ciudad de la mágica de Endymion con 14 contadores. Vale. Pues se activa el efecto de una magia o trampa. Devuelves la ciudad de la mágica de Endymion a la mano. Y entonces, niegas la activación y destruyes esa carta. Y además, los 14 contadores que tuviera la ciudad de la mágica de Endymion, pues los tiene esta carta. Perfecto, perfecto. Según efecto. Esta carta con contadores mágicos colocados no puede ser seleccionada o destruida por efectos de tu adversario. Muy bien. Tercer efecto. Cuando esta carta con contadores mágicos colocados es destruida en batalla, puedes añadir una carta mágica normal de tu dega a tu mano. ¡Lol! Y encima no dice que tenga que ser destruida por el oponente. O sea, no dice que tiene que ser atacada. O sea, que tú mismo puedes invocar esta carta, le pones contadores mágicos y, ala, lo suicidas atacando a un monstruo oponente más fuerte y te añades cualquier magia normal a la mano. ¡Alucina, chaval! ¡Alú fucking fina! Los péndulos han vuelto... Han vuelto con un poco de chicha, ¿eh? A ver. Madokisi Daybreaker. Daybreaker de Splendid Magical Night. Me cago en mi putísima vida. Ahora. A ver. Es un monstruo de efecto de enlace de tipo lanzador de conjuros atributo luz. Rating 2. 1.600 puntos de ataque. Las flechitas están abajo a la izquierda y abajo a la derecha. Y para invocarlos se necesitan dos monstruos de tipo lanzador de conjuros. Perfecto. A ver. Solo puedes usar el segundo y cuarto efecto de una carta con este nombre una vez por turno cada uno. ¿Vale? A ver. Si esta carta es invocada por enlace, activa este efecto. Coloca un contador mágico en esta carta. O de acuerdo. Segundo. Si un monstruo de tipo lanzador de conjuros es invocado de modo especial a una zona de monstruos a la que esta carta apunte, activa este efecto. Coloca un contador mágico en esta carta. Tercer efecto. Esta carta gana 300 puntos de ataque por cada contador mágico en esta carta. Ahora, cuarto. Puedes remover dos contadores mágicos de esta carta. Entonces selecciona una carta en el campo. Destrúyela. Vale. No está mal. No está mal. Next. A ver. Ah, mira. Nuevo deck de estructura. Lord of Mansions. No está mal. Pues ahora. Compráis este deck de estructura y os vendrá esta carta junto con un montón más. Esta no la acabo de leer. Sí. Bueno, aquí los... Los periodistas la han fastidiado un poco. Pero bueno, no pasa nada. Se les perdona. Ah, esta también. Vale. Pues básicamente el pobre Dams ha puesto estas noticias a pesar de que ya estaban arriba. Vale. Pues mira. Las voy a eliminar de Dukas. Lo siento mucho, chico. Perdóname. Sé que has hecho bien tu trabajo. Es Dams el que se ha equivocado. Lo sé. Queda... Queda claro que lo sé. Pero... Prefiero que las noticias estén debajo de la noticia del deck de estructura. Ala. Ya me has organizadito. Bueno, chicos. Pues hasta aquí todas y cada una de las cartas nuevas que hoy han salido. Espero que os hayan gustado. Ya me contaréis cuáles os han molado más. Yo sinceramente... A mí no me ha llamado ninguna la atención, che. La loli, si tengo que elegir alguna. Porque las demás... Ni fun ni fa, la verdad. Ya sabéis que cartas nuevas pueden ser usadas en Yugo Propersi alrededor del mismo día que son reveladas o el siguiente. Así que... Si queréis descargar Yugo Propersi tenéis un enlace en la descripción. También tenéis un tutorial para corregir un bug que hace que las nuevas cartas no se actualizan. Así que... Ala. Ahí lo tenéis también. También tenéis un enlace a mi servidor de Discord por si os apetece pasaros a charlar y conocer gente y tener dolos y tal. Esto ha sido todo y nos vemos en el próximo vídeo.